Ok gente, estaba jugando el galo duro y dando tiro por el Salmón Set Pro, Acorazado vs Diosis Sucks, Diosis del Team Uyu vs el Acorazade, vamos a ver si todo va bien el stream y todo para que los tigres lo disfruten, no, Bull, Tiki, Tiki, esto va a ser una vaina buena, el Gros le dijo al Acorazado que le van a dar 10-0, y yo estoy con Gros, es más difícil que la Acorazade le gane a Diosis, ese nivel de la NASA, es muy agrio, vamos a ver como le va a la Acorazade, primero a 10, el Acorazado vs Diosis, vamos a poner el score y esa es la mejor Jackie, Diosis señores, el Acorazado vs Diosis, primero a 10, que se alman así, gracias a mi hermano, D. Airgross, se alman así de repente por aquí por el top 7 games, solo aquí los pros, los pros llegan aquí, Diosis Sucks, de verdad que gracias a Diosis por jugar, con los dominicanos, gracias a Diosis por jugar con los jugadores dominicanos, hermano, realmente apreciamos que 5-10 Diosis Sucks vs el Acorazade, no, Bull, Tiki, Tiki, por aquí por el top 7, que entreguen la vaina, ponganlo en vivo, porque todo el mundo se lo goce, vamos a quitar el chat y mi camarita y vamos a disfrutar de esto, bueno, comienza Diosis, según el Gloss, se le va a dar 10-0 al Acorazado, comienza Diosis caliente, dándole golpe al Acorazade de una vez, el Acorazade tiene que entender que está jugando contra un pro y no puede roncarle la vida, tiene que marcharle rápido, cuidarse, jugar bien, ser Diosis, una persona que tiene una reacción cuando se da los blocks, los punishes y toda la vaina, bien agria, así que vamos a ver, yo prendí el string solo por esto, y lo vamos a gozar, bueno, Acorazado haciendo daño, pero ahí viene el punish de Diosis, con Seruken, oh, los peor combo Diosis, oh, con Seagull Throw, here we go, oh, wake up salvaje del Acorazado, y lo vieron, Diosis vs. el Acorazade de 5-10, combo time, Seruken, another one, es Superman, pero el Acorazado se para con sus golpes, esta va a confirmar el combo, el Kun Lau de la Acorazade, vamos a ver, Diosis volando como Cheetah, otra vez, Acorazado activo, intentando, ganar un round a Diosis, pero es bien Diosis, con los golpes, oh, no bloquea el Acorazado en problemas, 50-50, cae de palo, igualmente no castiga a Acorazado, bloqueándolo bien, pero lo van a exhipear, lo van a, uy, lo van a gastar la primera, para Diosis, la primera para Diosis, yo, Dante García, gracias por darle a la stream, y yo quiero que después te cedes de 1-10, hazme otro C, así que vayan hablando los tigres en el chat por ahí, de la Dominican Pro League, que es tan activo, a ver quién va a ser el siguiente, que vaya a meter mano, Jackie Briggs, Kun Lau, Coral Flair, aquí vamos, Ok, la primera para Diosis, viene el Acorazado, ah, pero como tira eso, el Acorazado, no se castiga feo, tiene que, concentrarse el Acorazado, darse de cuenta que está jugando contra cualquier gente, y meter nivel, bloquea, esperar su turno, y jugar muy bien, los estables, Diosis, saltando, como Cheetah, como Time, y luego, abren a la Acorazado, otra, for you, otra, otra, oh my goodness, bro, Diosis, sucks, está jugando versus un Dios, aquí, Acorazado, eh, Play versus God, for Top City Games, oh my God, no, Diosis, look at that, culminación del Congo de Diosis, down to the Acorazado, no coge el draw, el muchacho, va a meter presión en la esquina, donde nadie quiere, oh, buena del Acorazado, excelente reacción, con eso de Kun Lau, pero, oh, y lo vieron buscar, throw, buen Punish, de Diosis, me gustó eso del Acorazado, esa vuelta de Kun Lau, ok, tiene Punish, pero tiene que terminar sus combas, Acorazado, tiene que terminar sus combas, Acorazado, cada vez que hay un Punish, tiene que tratar de hacer daño a Diosis, porque si no, va a estar en graves problemas, los pros no dan segunda oportunidad, señores, ah, un combo sobre, vienen, y el Acorazado, consigue un golpe, ah, oh my God, cerrado aquí, Diosis volando, Acorazado intentando abrir a Diosis, bloqueando, con el mejor K-Pen, al Acorazado, ahí está, 2-0, y el Acorazado iba a buscar ese golpe, para conseguir el golpe, y el Pardo, pero no pudo, pelea de maestros, así es, mi hermano Sweet Game, yeah, Diosis, por aquí, por top 7 games, Machete, por aquí, tú supiste, wow, la gente dura que hay por aquí, gente de uno, de United, recuerden compartir el stream, señores, díganle que esto es vivo, y este es el primero, a 10, compártanlo, porque este 10, ya, Diosis va alante 2-0, y el segundo, díganle, 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 se levanta con esos golpes el Diosic sub wake up, pero lo vieron a la corazada lo están viendo wow, el Dyke se lo quema a Jackie en el aire señorías, Jackie y Rich no le hicieron nada en el parque esta mujer sigue estando tremenda y Diosic va a ser un problema en ese last chain qualifier en marzo en la final del pro competition Diosic va a ser, es uno de los favoritos a clasificar en ese last chain qualifier pero no, ok Punish tiene que aprovechar aquí full combo wow, la vieron, ya los jumping ya que uno puede hacer un jumping y hacer el down one, porque ya eso es un poquito más incómodo que antes el acorazado ahí debió tirar su paddle blow y dejarlo a Diosic con poca vida para buscar chipearlo, pero quiso dejarlo ahí en wrist buen Punish de la corazadex combo time hitman 4 2 combos el Kun Lao preciosa conversión 36 y el teleport wow, muy buena se calentó acorazado down 3 uy, por querer meter va a coger daño ahí están los defusions de Jacqueline Rich ok, lo tenemos wow sombrero tercero con los sombreros del acorazadex acorazadex doble patada bloqueamos bien Diosic esperando su turno wow, intenta nuevamente acorazado meter en esa secuencia y confirma menos 30 Diosic siempre con eso throw dice que no Diosic oh, se castiga eso combo paddle blow de parte de Diosic para ponerlo señores 3 a 0 wow cerrado cerrado acorazado podía hacer algo ahí sobó ese die kit se bloqueó Diosic punish paddle blow inmediatamente los pronocos en esa no dan oportunidades la gente no da oportunidades tú le das un chancecito así que usted está negativo y le van a meter un combo feo sin problema de una vez señores si estamos en youtube Felimunción también en vivo ahora mismo por todos lados wow increíble exacto acorazado tiene que coger los chiles tranquilo y hacer su juego sin desesperarse sin coger presión de nadie el level yo creo que libre trade el real program play así mismo de mi hermano JMS en el chat la gente mía no gustó compartan la vaina oh my god esa Jackie está muy fuerte ok vamos a ver que puede hacer el acorazado doble patada inmediatamente punish de Diosix went down no confirmó acorazado adivina que punish acorazado aguantando la presión de esos jumping y está cogiendo los tracks no vi el acorazado sobar el fire of blow cuando iba bajando del otro lado de Dios sobar no lo hizo está difícil hacerle un throw a Diosix John Pune el acorazado no confirmó bien su combo Diosix saltando con Jackie a lo cheetah se tiró eso acorazado salvaje se tiró eso salvaje ok consigue Dike se levanta metiendo Diosix break away de parte del acorazado pero lo abren nuevamente combo time here we go got the damage bro Teddy Borsen sigue la presión de Jackie oh my god no te muevas bloquea hermano y siempre está tirando golpes ahí Diosix y Diosix si consigue el throw 4 0 no like this este personaje es peligroso señores Jackie Bridge 10-0 el Gross dijo que iba a ser 10-0 me gustaría ver un 5 de Gross con Diosix aquí aunque es un 5 aquí mismo en vivo pero señores ese personaje no le hicieron nada en el parche Jacqueline Bridge 4-0 un problema acorazado feo yeah bro no like this no like this no like this bro he's so crazy es otro nivel es otro o sea en realidad es otro nivel lo de Diosix oh my god oh Dios mío Gross fue el que planeó esta pelea así que tranquilo Gross está por ahí no sé si vaya a jugar pero bueno Diosix con su logo de Netherreal ahí en su bar acorazado de un problema acorazado no puede dejar que le venga cero sigue trovo acorazado de entra con el mid va a confirmar hitman pero por qué está tirando eso y adivina qué viene como fuego agrio breakaway inmediato miradito acorazado buscando un traje de dobles patadas oh quiso meter Diosix y lo pararon con los puñitos de Idner tienen los saltos acorazado con mucha ventaja tiene que aprovechar y ganar este round cuidado que se le pega Diosix y le hace su lío está Diosix buscando abrir el acorazado está quitando vida al pasito lo abre nuevamente oh my god combo para blow y un round que tenía en sus manos acorazado se le pegó y aquí como una lapa y está en problema el pata que te pegamos y te ha casi muerto el muchacho wow consiguió el round acorazado ok 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 round 2 fight round acorazado que el público latinoamericano quiere que tú ganes una gente quiere que el acorazado la haga que no sea cero buen poni del acorazado ok se prendió el muchacho está viendo la vaina wow que fue lo que tiró el otro que Diosix no supo que hacer consigue el trobo el acorazado los puñitos de Hitman crouching blow y así es señores me pone el número la casa del acorazado finally bro ok finally mi gente el acorazado le pone un número a la casa 4 a 1 bien 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 buenas noches como está Sandro Somberas vamos acorazado fundo ok jacqueline briefs kumlau si es mi hermano feliz monción la real league el tercer nivel tenemos los contactos Illuminati está ahí Va a jugar en un torneo el día 8 de febrero El día 8 y 9 de febrero Illuminati le toca jugar en un torneo Le toca jugar el día 8 y se hace topo ahí Y se hace topo ahí, juega el día 9 Vamos a esto Corazadega ganó uno Tiene que seguir intentando ganar la Diosis Que ponga este set bueno La corazadega Y está la confirmación de Diosis Preciosa, perfecto Todo bien Tiene la presión, consigue ese Jumping Kit Consigue el droga, corazado Lo está viendo Ok Se ativó Ese Jumping En ese golpe ahí Lo va a dejar pegadito ahí Para que coja la presión Cogió Diosis, cogió sombrero Se levanta con puños, suelto del acorazado Tiene para el droga, corazado Vamos a ver que saca aquí Ahí está Ahí está señores Combo para los puñitos de El acorazadega Ganando este round con part of love Muy buena 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 del acorazado Buena, buena, buena Parece que el acorazado quiere ganar otra Diosis cubriendo, esperando su momento Consigue el throw Y el droga Y el jackie bridge Wow, eso era punish Ok, throw Acorazado hace el ser con el sombrero Iba a entrar con la doble patada Lo interrumpen con no one Combo de jackie bridge Throw No se ha sacado de los throws acorazado ¿No hay problema con eso? Wow, lo vieron haciendo wake up Y el castigo es salvaje Dropió el combo Oh my god Otro throw más Y el acorazado que no Throw dice diosis que no Hey, el pony Inmediato Luego del throw tag De parte de diosis Wow, esos wake up del acorazado Lo están viendo Y aquí está el acorazado Un problema en la esquina con jackie Y sin bajas ¿Cómo va a salir de aquí el acorazado? Wow, consiguió otro ahí A ver, a ver Jumping Uy, ves que wey inmediato De diosis Sabe que hace daño Kung Lao Después de ese jumping kick Wow, puede adelgazar No confirmó Quiso hacerle throw Y estamos viendo como El nivel pro de diosis Le mete punish a ese throw Wow, cayó encima De Kung Lao Termina con brutality Diosis 5 a 1 Oh my god No like this Con su banderita Jacqueline Bridge Oh, Dios mío Está fuerte esto, gente Fue muy bien acorazado Pero diosis Pudo sacarle esa mano El nivel Diosis Esto está fuerte Jackie está igualita Jackie no le hicieron nada En el cacho Y es un personaje Que es Es un nivel Jackie Bridge Es un nivel Yo, Neaton Thank you for the light, bro Here we go A ver qué puede hacer Acorazad Hey Sigue puni No, no, no Here we go Pull out Quiso hacer ese cero Otra vez Prodiosix lo vio Es un poco peligroso Tirar throw Después de ese golpe De Jackie Casi siempre te meten Down to throw No te meten otro golpe Porque casi siempre La gente va a hacer throw Y diosis No se deja extra ya Y si ven Luego del throw Tej Diosis mete Inmediatamente Quien no arriesga No gana Round 2 Fight Wow Buen punis De acorazado Throw Unos puños de Ape Man Down 3 Buen punis De acorazado Oh, no siguió el combo A ver A ver Ay Claro Acorazad De ese Tiró eso Bueno Buen round de acorazado Bien jugado No te cortes Wow Tiró sombrero Acorazado Ahí Para mi que ahí Iba a tirar Roll Consigue el hueco Acorazado Throw Diosis intentando Entrar Intentó hacer acorazado Ahí coge daño La presión De Jacqueline Bridge Que es buenísima Ahí están los saltos De Jackie Oh my goodness Consigue el throw Diosis Esa presión Señores Es muy fuerte Bueno Consigue el combo Acorazado Para expandir la barra Wow Diosis metió ahí Es peligro Ahí está Power Blow Como te digo Puede meter Para el blow Cuando ella viene cayendo No se sabe Si le va a matar aquí Vamos a ver Cuanto le puede quitar A un lado Con este Power Blow Y así esta muerte Le pone otro número Ay, ay, ay La corazón De Calentando 5 a 2 5 a 2 Está bien ahí Se han ganado 2 Diosis Nota mal El set Bien Por acorazado Como te digo Cuando tiene el Power Blow Que esa mujer Está volando en el aire Que viene bajando ahí Cuando está casi cayendo Creo que puede meter Ese Power Blow De verdad que es muy buena Here we go Este C está buenísimo Señores de ataque El nivel por aquí Por Top 7 Games Recuerden que vienen Varias transmisiones De torneo Por ahí Algunas serán Solo en Twitch Exclusivas Así que tienen que seguirme En Twitch señores Por favor Sigan Top 7 Games En Twitch también Estamos en P-Bola Con este primer a 10 Pro Gameplay Lo real es pro Diosis Verso acorazado Hoy Coyó la doble patada Diosis Wow Viene combo Closing blow Acorazado tiene que saber Que si la gente Tiene barra El 100% de la vez Se va a hacer breakaway Después de eso Porque no va a querer Coger el daño Pero ahora No me va a haber Wow No sé yo Como acorazado Así que da aquí Jumping Con este diosis Viene combo Sign in the corner Wake up Del acorazado Combo otra vez Del acorazado Ay Green round De acorazado El muchacho Está calentando Se está sintiendo En confianza Está perdiendo el miedo Acorazado Está jugando mucho mejor Aquí Versus Jackie Bush Como vuela Jackie Llega Combo Cancelamos Lo dejamos ahí Throw Quiso meter diosis Pero un poquito tarde Siempre se mete ahí Quiso moverse Acorazado Va a coger el daño De Jack Inbridge Breakaway En el último instante Consigue throw Otro throw Más Te vamos a mandar El sombrero Buscando poner esto Igual en vida El acorazado Consigue el jumping Esta si es buena Porque tiene daño Mala idea Dios mío Ese roll ahí Innecesario Sin confirmar nada Fue muy mala De parte de acorazado Combo Para blow Diosic Haciendo daño Está vivo Acorazado Vamos a ver Oh my god Oh Buscó un throw Buscó throw Acorazado Ahí En vez de buscar Un jumping Crossup O la doble patada Para buscar presión Pero buscó un throw Lo vieron Cerradita Esa pelea Y ese round Señores Ay Se castiga El die kick Malas decisiones Que te hacen daño Otra mala decisión Intentar hacer Ese tele por ahí En la esquina Y ahora Si está en problemas El acorazado Miren la ventaja Que tiene Diosic Lo va a chipear En la esquina Y está Se acabó Esto Señores Con luchados El acorazado Tenía la oportunidad De ganar una más Ahí La tenía Pero esa decisión De buscar ese throw Lo jodió Señores Lo jodió Esa decisión De buscar ese throw Lo jodió No la hay Tenía que buscar La doble patada Y el ceru Con los sombreros En barra Corren ese throw Porque con la doble patada Más el sombrero Podía hacer El chip damage Y si Diosic Se movía Pues podía ganar Pero el buscar Ese throw Fue un error Súper 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 Entonces se perió Un poquito El acorazado Ahí 6-2 Diosic Sigue adelante Está a 4 De ganar este set Vamos a ganar 6-2 Los tiras se lo están disfrutando Gracias gente Los que son nuevos en el canal recuerden suscribirse señores Dale like al video Y activar la campanita para que cuando esos live stream Comenzan Que estén activos Ok El throw Combo de acorazado Oh my goodness Cada fallo lo paga Porque Diosis no da oportunidades señores El acorazado tiene que concentrarse Vamos Oh Dios mío Entró, se vio la patada de Yagi que salió Pero ganó el throw de que un lado Diosis con la presión Volando Ah ese roll Y queriendo contrarrestar esos saltos de Yagi El problema es que eso le puede dar a Yagi Pero cuando se falla es un problema Wow Sí damn it Se ha ido con la ventaja Diosis Viendo acorazado Buscando throw tan lejos Ay sombrero Al parecer le voltearon los controles Se para Metiendo Acorazade Break away the Diosis Throw Dice que no Diosis Que no lo van a traer ya Ay se movió Superman Closing blow No like this bro La presión en la esquina Que problema Bro Es un problema el acorazado Interactivo de ñapa ahí 7 a 2 El acorazado ha podido Ganar 2 Pero está cada vez más lejos De Osis Tiene que concentrarse el acorazado Está fuerte esto Nivel de Diosis Es muy fuerte Señor de Diosis Que va para el Lashen Qualifier No tiene puntos suficientes Para la final en marzo Va a tener que ir en marzo A jugar en el Lashen Qualifier Bueno que le va a ir muy bien Tiene un personaje Esta Yagi Buenísimo Sabemos que en el parche No le hicieron nada a ella Y a su otro personaje De Osis Girass Si le hicieron algo O sea No creo ver a Diosis Jugando En torneo con Girass Ya que está un poquito Nerv Con esos poquitos cambios Que le dieron O sea El personaje sigue viable Pero ya no tan fuerte Y Yagi es mucho más fuerte Bueno aquí viene Baraka Que me encontré extraño Que no había cogido Baraka En el acorazado Con este Baraka De acorazado Sabemos que es muy bueno Contra Yagi El de la pullida Es con el que el acorazado Puede ganarle a Chichuelo Esta mano Pero acorazado Como ama mucho A algún lado Y no todas esas manos Ahí Vamos a ver Cómo le va con Cookies Oh wow Iba a tirarlas Iba a tirar la pulla Pero no la sacó a tiempo Consigue el puni El pulla Z Se ativó Lo vieron Se baja El puni 12 Ryuki Buena el acorazado Y eso es lo que tiene Este Baraka Esas pullas Que te dicen No saltes más Y es donde tiene que Calentar el acorazado Tirando ese movimiento Down to Crouching Blow Break away inmediato De Diosic El acorazado sabe Que Diosic no tiene barra Para hacer flawless blow Lo va a atacar Va No sacó las pullitas Ahí el acorazado Vamos a ver Ok Baraka La presión en la esquina 2-1-1 Ahí están Los staggereders Pero no Uy Quería pullarle las fetas No pudo Turduken Break away del acorazado Pero adivina que Viene la presión infinita Y los combos De Diosic Pero ahora Consigue Diosic Mucho daño Después de esto Diosic Mucho daño al acorazado No hay problema Power 4 Ok Ahí está Señor Excelente De acción Del acorazado Y creo que se va a morir Aquí de Diosic Señores Eso tiene un Damian Scalio Un poquito bajito Pero igual Menos 31 Y le pone otro número A la casa En la corazadez Con Barraca La resaca Cookies time Llegó Cookies Llegó Cookies Y aquí Va a tener que buscar O sea Si gana Si gana Un par de manos Más Con Barraca Vamos a decir Que llegue a 5 Con Barraca Ya ahí Si llega a 5 El acorazado Con Barraca Diosic va a tener Que buscar Cómo adaptarse A ese macho Porque Ya sabemos Que les va a jugar Muy bien Con este Se baraca A Jackie Bridge El acorazado Esto se va a poner bueno Señores Esto se va a poner activo Por aquí Por Top City Games ¿Sabes qué es Jones5 Aquí está Mi hermano del antiguo Dice el mejor El acorazade desativo La gente disfrutándose esto en vivo por Top 7 Game The Off-6 vs. Acorazado. DR vs. United States. Aquí vamos. Cuidado. Lo que este Baraka no tiene es la pullita, señores, del Down 1. Pero adivina qué, no se le puede saltar. Yo estoy buscando presionar. Acorazado bloqueando como el mejor. Intentaba conseguir su turno, Acorazado. Ahí no pudo. Vamos a ampulla. Tenemos la esquina. Deep Dammit, muy buena. Superman de Dioses. Ok, tiene combo aquí, Acorazado. Consigue daño. Power 4. Y el... ¡Ah! Pero por qué busca ese throw? No la es de. El Acorazado ha perdido varias peleas buscando ese throw. ¡Oh, hijo mío! Busca tu 1-1 Stagger. Y tu Down Tripullita. Eso era 1-1 ahí para que él tenga que bloquear. Con el Stagger de Baraka. Esperar que él salte. Y... Y porque Spin, bro. No like this. No like this. Ok, consigue ahí. Punish inmediato de Dioses. Estos pros no dan oportunidades, señor. Esto sí es el nivel. Esto sí es el nivel. Está. El level. Confirmación de Dioses. Uy, se levanta metiendo Acorazado. Consigue el Punish. Barredora. A ver, a ver. Vemos un Dioses en el piso. No ha saltado. Sabe lo que tiene Baraka. Y le está pegando su puñito ahí. Lo va a atar a eso. Hasta que... Hasta que se abra. Yo no voy a saltar a este Dioses. Te voy a matar a eso. Si no reacciona. Te va a matar a eso en la esquina. Porque Dioses no va a volar más con Jackie. Ya él lo sabe. Que no puede. Y le está jugando... Oh, my goodness. What a punish. Se acabó esto. O no. Está vivo un acorazado. Pero lo van a chipear. Ahí está. Señores, como Dioses se adaptó a la mano y lo mató a eso. A puñito con el Rista. Mira cómo lo está haciendo ahí. A eso, señores. Ocho a tres. Y el acorazado, por ir a buscar ese trovo. Por ir a buscar ese trovo, el acorazado. El 10 de round, señores. A los protos no le puede ir con trovo así a lo claro. Porque esos tigres lo ven todo. El nivel que tienen esos tigres. Que todos lo ven. O sea, no hay nadie que te voy a agarrar. Yo lo vi. Yo soy Dios, Sig Saks. No like this. Tienes que seguir con Baraka. Tienes que seguir con Baraka. Oh, my goodness. Qué fuerte. Qué fuerte, señores. Otras dos. La amplia y la puñita. Este es el juego que el acorazado tiene que buscar. Seguir prisionando con esa puya. No dejarlo saltar. El lío es que Diosi se adaptó. Y le está jugando con estos puños. Que tiene esta mujer. Ah, que los puñitos de Jack y el tiranosaurio. Manito. Esta mujer está bien. De esta presión. Es suya. Cuidadito. Iba a conseguir el jump. Y consigue el punit aquí. Este Baraka lo que tiene es que cuando consigue su punit. Tiene oportunidades aquí el acorazado. Ahí está, ¿no? No saltes. No, don't jump in, bro. Ahora acá no se le salta, dice el acorazado. Puede el acorazado poner esto 8-4. Ganar 5 el acorazado. Vamos a ver. Este es el zoning. La puya. No te muevas, manito. Eso es zonearla. Y si salta, eso. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí lo dejó entrar. Tiro mucho ese movimiento. Tiene que seguir tratando de zonearla también. Que él se desespere. Intente saltar. Y entonces él la agarre con ese movimiento de Baraka tan bueno. Tan bueno antiaéreo. Mano, zonea. Airspark. Tazo ahí. Oh, tiene Diosi con los combos. Pero you can... Oh, oh, oh. Buena confirmación. 32% descuento. Tiene la presión. Go like this. No like this. Los puñitos. La metralleta. La tecnología. Jackie Bridge. Queda con mucho de vida. Al acorazado. Tira un interactivo. Al acorazado con el Sony. Tiene que soñar. Pero tenéis que esperar. Ese salto. Diosi. Oh, my God. Se la pone cada vez más difícil al acorazado. Muy adaptado. Diosi al macho. La pelea mala para allá. Y Diosi. El nivel. Oh, my God. Acorazado desbloqueó. Miren qué ventaja de vida. Sin problema. El acorazado. D. Da un triple a puñita. Consigue el trobo acorazado. Pukis. Comiendo brazos. Jumping. Cuidado. Que Diosi. Si está roto con esto. Oh, my God. Buena confirmación. De acorazado. Ahí con para blow. Para hacer daño. Vamos a quitar un poco de vida. Ahí. Y ver cómo puede. Si puede capitalizar este round. El acorazado. Está muy igual ese acorazado de vida ahora. Oh, consiguió. Buen punta. Oh, my God. El acorazado. 4 a 8. 8 a 4. Ganando Diosics. Pero muy buena del acorazado. Poniéndole más. A ese marcador, señores. Poniéndole más ahí. Buenísima de acorazado. Muy buena confirmación. La puya. Para traer al 2. Para el blow. Excelente. Mi hermano Lapirador activo en el chat. Mi hermano Sweet Gain activo en el chat. Gracias a la gente que está activo en YouTube, en Twitch y en Facebook. No. Bur, Tiki, Timmy, Suruji. Feli Moción. De fucking Sauron activo. Nibi Rose. Yo, people. Remember to follow the channel. Remember to subscribe to the channel. If you are new in this channel. Remember to click the bottom, bro, below. Denle like al video. Suscríbanse. Los que son nuevos aquí, por favor. Sigan apoyando a Top 7 Game, trayéndole las reales de los pros de verdad. Pro Gameplay. Fulano con no se sabe quién, que nadie lo conoce. Pro aquí Gameplay en Top 7 Game. Real shit. Here we go. Buen Punish. Aquí vamos. Cuesta de un buen más. Bien nervioso. Caliente. Confirmando sus combos. El acorazado después del downrían ahí. No tiró las bullitas. Se vio que Diosis metió. Se hubiera pegado. Ahí viene Diosis con el salto. En el momento. Preciso. Los choryuken. Perfecto. Se lleva el round fácil. Diosis. Yo, thank you for the subscribe, Anthony. Round 2. Fight. Ay, ese forward. Ese adelante al 4. Así, a esa distancia. Tan lejos. Buena confirmación de Diosis. Está drenando el acorazado. Le encaja de vida muy fuerte. Consigue otro trobo acorazado. Le van a morder un brazo a la morena. Wow, no hizo. Las bullas acorazado en ese momento. Uy, se lo llevaron. No, está vivo. A ver. Down to crossing blow. Y viene para el blow. Ahí está, señor. Está vivo acorazado. Va a coger aquí buen daño Diosis. Creo que esto hace como 40 de daño. Si no tengo exacto. 40 y pico de daño. Ahí 43% después. Bueno, casi 50. Está vivo acorazadón. ¡Oh! Y le pullan la teta. ¡Ay! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Wake up de Diosis! No sé por qué el acorazado. No he hecho así a traigo con una barredora. Como yo. Lo hubiera tumbado ese wake up con esa barredora. 9 a 4. Pegadito acorazado de ganar esa. Pero no. A una más. De ganar este primero a 10. Diosis. Oh, my goodness. A una más Diosis de ganar este primero a 10. ¡Oh, my goodness! Hermano Wilfredo. ¿Qué es lo que? Diosis es un tigre, compadre. Diosis no había tirado un solo wake up en el día entero. En lo que va a haber C en 41 minutos que tenemos vivo con este C. Diosis. Diosis no había tirado un solo wake up. Y mira ahora. No se lo esperaba acorazado y va a dedicar a chipearlo. Adivina qué. Wake up de Diosis. Ok, el puyate. Uh, le puyan. Roll de Diosis. Tienen los combos. Acorazado tiene que ganar. Está obligado. Se va a acabar el set, señores. Queremos type. Vamos a ver si hace algo acorazado. Neutral jump. Perfecto, Diosis. Viene combo. El esquina. Feo. Y está el daño, señores. Después se neutra y un 37% de descuento. Consigue el trozo. El acorazado. Le muerto en un pie. A Jacqueline Bridge. Oh, se fue para adelante. Para acá. Punish. Inmediato. Diosis. ¿A dónde va? Match point para Diosis. Ok, ok. Ay, tiró otro. Cuidado. No se puede rendir acorazado. Flawless block. Sabemos que Diosis es uno de los que más se dio a los flawless block en este juego desde que salió el juego. El tío que le está podrido haciendo flawless block, ¿eh? Ay, él no iba a ser, pero no lo dio. Buen punish de acorazado. Es fan de la barra. Ok, viene combo. Pullita. Otro jumping. Uh, punish. El problema es la acorazadez. Se va a acabar el set. Oh, my God. No la idea, acorazado. Tiene que hacer algo. Porque el público quiere seguir viendo esto. Buen punish. No llego el power four. Wow, buena. Se sobó ahí. La puya para arriba. Final round. Fight. Oh, my God. Acorazado en problemas. Sigue daño. Uh, el puyate también. Bien. Otro vez. Ay, crouching blow. Ok, acorazado con ventaja ahora. Acorazado no se va por vencido. Puede llegar a cinco, dice. Diosix. Intentando abrirlo. Puya. No haga eso, dice acorazado. No me salte. Wow, lo tenía muerto ahí. Paró. Se paró de hacerlo. No. Oh, my God. Y ahí está. Otra más para acorazado, señores. Cinco. Bueno. Está bueno el set. Dios, si le falta una más. Pero acorazado dice, déjame una más. Porque la gente siga gozando del set. Porque la gente lo siga disfrutando. Por aquí, por top siete, que en Envy Bola. 5th to 10th program play. Oh, my goodness. 10-5 versus los mejores del juego. Está bien ahí, hermano Ariel. Exacto. 10-5 versus los mejores del juego. Estoy con Ariel. 10-5 versus los mejores del juego. Dice la gente que ya dos más que tú puedes. Oh, my God. La gente quisiera que el acorazado gane dos más. La gente está empujando. Y quedó más y se fue la luz. Oh, my goodness. Por aquí, por top siete, en The Osics. Versus el acorazado de Pro Gameplay. Real Pro Gameplay. Recuerden seguir nuestro canal, señores, en todas nuestras redes sociales. Y aquí viene acorazado. El público lo puja, el acorazado. El público quiere one more. Acorazado, you can win one more, please. People in the chassé. You need to see more of this set. Here we go. Oh, buscando los chimis. The Osics. ¿Y el acorazado cubriendo? Oh, what? What? Acorazado, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al acorazado aquí, señores? Y Dios, si lo va a matar a Opel, ¿por qué es un set? ¿Y qué pasó al acorazado con el control? ¿Qué pasó, compadre? Chequea, a ver. ¿Pero por qué paró de jugar, loco? Si la gente no está viendo en vivo la vaina, ¿qué pasó? Si, pero Diosic no lo sabe. ¿Y si Diosic se va? Va a cambiar la variación de Baraka. Fue que Barisic. Yo, Diosic, you have a problem with the variation of the Baraka variation, bro. Ok. Ok, ya le dijeron. El Gross le dijo que no se va. Fue que hubo un error con la variación. Esa no valió. Cogió la variación que no era. Así que activo, activo, gente. Cogió la variación que no era, pues. Si fue lo que hizo Diosic. No sé, no me han hablado de eso por ahí. Eso lo maneja mi hermano DJ Gross. Es el que sabe de esa vaina. Si DJ Gross me dice que van a tirar otro C, otra gente, sí. Gross, ¿hay alguien más que va a tirar con Diosic? O esto se acabó ahí mismo, una vez. A ver qué me dicen. Porque soy mi hermano DJ Gross que me hace la conexión y me busca la gente pro y lo pone aquí. Próximamente podrán ver por aquí a Sony Fox jugándonos en el diablo a todos, pero no importa. Aquí vamos. Así se aprende, jugando con los pros. Ok. Buscándola a Corazado, señores. Disculpen que estaba haciendo los contatos. A ver si se hace otro C con los pros. ¡Ay! Ven acá, el Acorazado lo está viendo. Throw, mentira. Throw 10, power 4. Throw. Ahora sí consigue el throw. Diosic. Que está a una de ganar este primero a 10. Acorazado. Sony. Down 1. Wow. Pero se vio que venía desde allá. No dio tiempo en la Corazadez. Wow. Eso era Power 2. Y Father Blow. Ok. Le puyamos la teta. Ok. Acorazado acaba de perder esa pelea, señores. Porque cuando confirmó el Power 2-1 de Baraka, era Power 2-1 para el Blow. Y hubiera ganado el round. Pero le roncó a la vida, señores. No like this. Le roncó a la vida. Oh my God. Pero ese Acorazado. Bueno, está jugando muy bien Acorazado. Y le perdió la de ahorita. Porque no confirmó el Power Blow con el Power 2-1. Oh my God. Tiene la ventaja de un Acorazado. No se puede haber vencido. Aquí viene Diosic tratando de meter los Chimis. Los Down 1. Acorazado bloqueando. Diosic no va a saltar. Ahora lo hace. Acorazado no reacciona. Consigue el throw. Acorazado, ¿no? Power 4. El turno es de Diosic. Hueco de Acorazado. Salvaje. Oh, Puyita. Casi confirma Acorazado. Ahí lo tiene este round Acorazado. Ok. Tarkatato. Oh, falló ahí. El Acorazado. Las bullas del Fork Spin. Y la confirmación de Diosic es perfecta. El level se impone. Cuidado. Cuidado, throw. Acorazado en vivo. Buscando hacer daño. Intenta entrar. No consigue el Punish. Oh, Superman salvaje. Diosic. Con el supoño. Con el supoño va a estar el Acorazado con el supoño en la esquina. Ok. Bueno, Puyita Acorazado lo tiene. Oh, para el blow, pero no. Se acabó aquí. Ahí está, señores. 10 a 5. Bien jugado por Acorazado. Gracias a Diosic. Gracias a mi hermano Dierdros por traer este set por aquí. 10 a 5. Jacqueline Brace Quinn. Bien jugado por Acorazado. Bien jugado por Jackie. Me gustaría que Diosic se quede y juegue un par de manos malas con el Acorazado. Con ese Baraka. Porque ya vimos que si Acorazado, en vez de coger a Kun Lau, hubiera cogido ese Baraka del principio. Las dos hubieran sido un poquito diferentes. Porque realmente ese Baraka, vamos a decir, que es como un poquito counter pick de Jackie. Muy buena pelea por los dos. Muy buen nivel. No bulto. Bien jugado. A ver, se va a quedar. Vamos a jugar otra. Yo quisiera que juegue otra. Vamos a ver. O se va Diosic. No, ya Diosic se fue ya. Gracias a Diosic, bro. Gracias a Diosic, bro. Gracias a Diosic. Gracias a Diosic. Para conseguirme esta vainita. Envy por la por Top City Game. Señores de la gente que llegaron aquí, que son nuevos en este canal. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Top City Game en la casa. DJ on 6. Espero que lo hayan disfrutado. Todos los muchachos en el stream. La gente que se tiró este primer a 10. Señores. Top 7 games. No bulto. See you in the next one. GG's. GG's. GG's.